buenas tardes a todos este bueno este es el tercer episodio de la guía startup aquí para la comunidad software guru como pueden ver estoy aquí en baja california en el bello puerto de encenada vine aquí para tener un poco inspiración y como pueden ver pues bueno la vista está está bastante padre entonces qué voy a platicar el día de hoy con ustedes pues ahora sí toca entrar de lleno a lo que es el de lo que va el libro no que es ingeniería de comunidades y como ustedes saben pues una ingeniería tiene tiene tres aspectos importantes y obviamente es sistemático sí es disciplinado si eso es una disciplina y es este cuantificable entonces ahí voy a es mi apuesta por generar un marco de trabajo que permita a los creadores y fundadores poder tener las herramientas necesarias para ir documentando el proceso de adopción de su producto por parte de los miembros de una comunidad y bueno entonces cuando hablamos de sistemático es parte de la ingeniería de desarrollo de software no sea al final tú vas implementando lo que son procesos para desarrollarse al diseño no todo el proceso de diseñar el producto la ingeniería que es en sí el desarrollo no todos los programadores todos los ingenieros de software y después la implementación y para esto es importante que que no solamente quede como en un solamente un marco de trabajo sino en la documentación que es muy importante no y sobre todo esto hacerlo transparente a toda la organización de esta manera permites que esos puntos de contacto que va a tener tu equipo de producto o los miembros de tu equipo con la comunidad tengan sean muy concisos y sobre todo en cuando en torno al equipo desarrollo tengan una disciplina para poder aplicar esos procesos y sobre todo traer ese conocimiento o esas o esos insights ya sea para validar o desvalidar sus hipótesis no de las diferentes iniciativas de producto no que son diferentes funcionalidades y alrededor también de hacerlo cuantificable pues es todo el tema de métricas no que habrá un capítulo enfocado completamente en el tema de de métricas la experimentación es algo clave también creo que ya si no en torno a toda la temática de hacking growth y todos estas diferentes si es black hat o white hat no más que nada es entender que tu producto en cada uno de los de los puntos de contacto con miembros de la comunidad debe ofrecer que más bien debe debe ser muy muy concreto en el valor que ofrece al momento que un miembro de la comunidad lo utiliza ya sea en los rituales internos de la comunidad o en sus actividades como miembro no como contribuidor individual entonces en el libro ahorita justo estoy terminando el capítulo este que es el capítulo 4 donde hablamos ya lo que es ingeniería de comunidades lo que es el concepto esto lo vine a platicar en el 2018 durante en una charla que di en talent land en guadalajara y donde empecé a hablar justamente lo que son ingeniería comunidades y sobre todo como como ya hay un recorrido previo de diferentes plataformas estoy hablando de wikipedia estoy hablando de open street map estoy hablando de mozilla y ahora que pues bueno que el bitcoin bueno bajó hoy a 35 mil o 36 mil dólares pues todo el tema de plataformas descentralizadas no o tecnología descentralizada entonces sé que mucha gente todavía no cree en el potencial de esas plataformas pero aquí yo estoy haciendo una apuesta y yo sí que creo que son el futuro de los nuevos modelos de negocio alrededor de productos digitales no entonces pues bueno estamos aquí desde encenada platicando platicándoles un poquito de lo que de lo que he estado investigando y lo que estoy ya concretando en el libro una de las lecciones es obviamente pues acaban de pasar diciembre no y fue época de sembrinas espero que todos hayan tenido muy buenas este vacaciones este les deseo lo mejor para este 2021 no he tenido oportunidad de promover mucho el libro entonces ahorita no hay ningún update alrededor de las de las ventas de bueno de la de la preventa espero en la siguiente entrega la siguiente semana y poderles actualizar un poco más me voy a poner un poco más activo en twitter les agradecería este que compartan por favor este vídeo que compartan también el link en gambroth que adquieran el libro este ya saben que es por una muy buena causa pero sobre todo para empezar a que nuestra comunidad de habla hispana empiecen empiece a surgir toda esta temática alrededor de comunidad no que ya lo hemos lo hemos vivido durante muchos años no tuve la oportunidad de entrevistar también este al director de endevor méxico no vincent que también nos compartió con él con su visión del tema de comunidades y como endevor que en sí es una comunidad que aportan su desde su trinchera también para que estos emprendedores que ellos llaman de alto impacto generen productos que benefician a en este caso a méxico pero también este ya sea que tengan o no éxito también promuevan la creación de productos de alto impacto entonces también hay gracias vincent por tu tiempo para 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 esa entrevista y bueno más que nada un poquito para cerrar estoy totalmente convencido de que las comunidades van a van a hacer o no hacer que los siguientes la siguiente generación de productos no también indague muy muy este voy a empezar a platicarlo también en los siguientes blocos el tema de uniswap y sushi swap que son dos este exchanges descentralizados y los voy a poner como ejemplos de cómo escuchar a la comunidad es esa beneficio de los del equipo de producto no más sin embargo aunque todo el código de sushi de uniswap es open source que esto provocó la creación de un competidor que en este caso fue sushi swap la comunidad fue la que hizo la diferencia no entonces los invito a que voy a dejar ahí el link en las en las notas de este vídeo y platico para que ustedes tengan un poquito más de contexto alrededor de la plataforma uniswap y también de sushi swap y nada pues muy muy emocionado porque ya quedan tres semanas y tres o cuatro semanas para lanzamiento tres semanas para lanzamiento del libro por favor pues este compartan esta información y espero sus comentarios también no voy a actualizar los capítulos porque ha habido algunos cambios como les dije pues esto lo estoy haciendo en público este y la siguiente semana público ahora sí el artículo dentro de del blog de software guru para explicarles un poquito más de todo esto el concepto de ingeniería comunidades y bueno desde cenada a california les mando un saludo donde quiera que estén y por favor sigan el hashtag guía startup tanto en linkedin en twitter y voy a estar publicando en otros otros vídeos y más contenido hasta la siguiente semana chao